En redes sociales circula un video donde se observa un asalto. Unos sujetos llegan en un auto con armas en las manos e intimidan a sus víctimas, que también se encuentran en un vehículo y les arrebatan sus pertenencias y se retiran del lugar. Las cámaras del auto captaron el hecho. Se presume fue en Guayaquil. En otro video se observa que Edgar Momicayo, de 71 años, migrante oriundo de Azogues, Cañar, murió en King, Nueva York, Estados Unidos, luego de que su arrendatario, con nombres Alex Garcés, de 22 años, lo empujó por unas escaleras de su casa. Esto ocurrió el domingo 12 de enero.